pues no os voy a mentir, en lo que respecta a capítulo para mí ha sido el más meh de los que he visto o sea, no es malo ni mucho menos, no, pero tiene un cliché que no me gusta nada y este es bastante, claro, después de lo que hemos visto, muy suave o sea, estaba así pegado a todos un poco más y ya está o sea, lo que más que, es que lo que me cabría, ¿sabéis lo que más me cabría de este capítulo? que, lo que más me ha gustado del capítulo, técnicamente no tiene que ver con el capítulo es más, reto a alguien que me diga en los comentarios, también en el directo si queréis ¿cuál es mi deseo de hacer el capítulo? si queréis os doy una pista pero si digo que aquí, a ver si adivináis, pero bueno buenas, soy de Torita, me acabo de ver el capítulo 15 de Sonor de Friene, como siempre, si queréis ver mi acción, podéis ver mi interacción aquí, clínica en la descripción si no quieres, podéis suscribir, suscribirse, suscribirse, y me gusta el mímico, no el mímico, no buen intento, pero no no ahora lo vemos del mímico pero no vale, 5, 4, 3, 2, 1 nadie lo intenta que no sea el mímico ¿qué dices? eh, vale, mi escena favorita del capítulo, eh, como ya antes, no tiene nada que ver con, eh, con el capítulo vale por una sencilla razón porque va haciendo referencia a otro capítulo casualmente el anterior y es esta escena de aquí estar viniendo cansado y practicando esta escena ¿por qué se le me ha gustado? ¿por qué hace referencia a Himel en el capítulo anterior? me hace muy, me hace muy feliz como Stark practica la declaración a la pava random porque barata de esa escena es muy de golpe muy bonita muy buen plano tal cual me dice que me ha gustado el capítulo con diferencia y tiene que ver con Himel a secas y hablando del mímico ahora entraremos ahí, vale el aquí porque me ha gustado esto, vale odio este cliché odio muchos clichés ¿vale? y este no está en el top ni de coña ¿vale? o sea, hay muchos por los clichés pero este cliché la verdad es suele, suele muy poquito pero sí que el nuevo party ¿no? cada vez que hay una no, ni se cae más que nada ¿no? cuando, cuando viene un personaje nuevo a la party al elenco de personajes tiene su capítulo específico donde pasa algo que solo puede hacer el aunque eso rompa algunas cosas y esto pasa aquí ¿vale? y por eso no me gusta porque tal cual rompe odio cuando un personaje rompe otro personaje para darle protagonismo ¿vale? por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo Lilia de puto Miraculous ¿vale? eh... aquí nos dan bestia ¿vale? porque en medio lo explican pero es una gilipollez ¿vale? bueno ¿qué pasa? el juego empieza con que ya Fer se duerme ¿no? y llegan a un poblado después de tener la escena delímico ¿no? hablan de que se duermen y como el personaje delímico ¿por qué esta escena es interesante ¿vale? muy bien hace relativamente poco salió una votación de personajes favoritos en el fandom de Free N ¿no? y ¿a que no adivináis quiénes fueron los primeros cinco? uy mierda no lo perdí fuck segundo eh tú no no ¿por qué cojones sale? ah fuck no me voy a encontrar ahora ¿verdad? no mierda tiene que ser uno de estos links no 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 lo encuentro bueno eh ¿qué cojones? coño con mi puta reacción eh jajajaja bugueado eh vale pues bueno aquí vale primero estaba Himmel segundo Free N tercero el puto mímico en votación de popularidad en el manga de Free N sale el puto mímico como tercer personaje el puto chiste y cuarto voy a dar pocho que es el villano como ha salido ¿no? cinco la protagonista ¿no? por eso puta madre el mímico pero bueno y nada después de esto tenemos como el eh llegan al poblado ¿no? y ven que todo el mundo está durmiendo y nos cuentan de que es una maldición algo hecho por demonios y que era más los sacerdotes la gente vencida por la diosa puede ser poderosa con esto lo cual es cómeme los huevos cabrón me estás diciendo que de repente hay una stat nueva después de acabar con un un alto general en un flashback ¿no? con lo de la magia y con aura hay algo que Friene no puede ganar porque Friene cae Friene pierde Friene estaría muerta si casualmente lo hubiesen conseguido hace dos capítulos a un sacerdote esto es conveniente no gracias no por eso no me gusta este cliché ¿no? tenemos el momento en el cual aparte obviamente hay un momento flashback importante pero esta vez del pavo este donde eh se acuerda cuando habló con el hater ¿no? con el el sacerdote malo eh dígale que Friene es de confianza así que el tío despierta a Friene Friene de ¡pap! y a tomar por culo Gigi el tío que una milf y llegamos a la siguiente ciudad donde un noble quiere a Stark misión rápida y sin gracia Stark es clavado a su hijo ¿por qué? porque patata pero clavado literalmente literalmente y además tiene el pelo por arriba o sea la línea diferente de su hijo y Stark es la cicatriz en la cara ya está joder tío no se ha le los ojos diferente color algo no es clavado que casualidad supongo que es porque es su poblado o sea si no así da igual si y nada tiene al final Friene le vende porque ni tan money así que se joden ¿no? y Stark y tres meses practicando nobleza para hacer un puto baile para aparentar tenemos la opción esta tan bonita y al final la Violeta también tiene que practicar esto aunque no quiera a mí sinceramente me hubiese gustado más lo otro vale aparte es que no me ha gustado esto o sea pierde un poco de impacto ¿no? el hecho de que estos dos bailan porque nos ponen como la chica también tiene que practicar el baile este por muy aparte el baile tampoco es nada de otro mundo no es feo pero coño lo voy a comparar con yo que sé Muchoku 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 este baile con Eris está precioso este es más aparte no dura casi nada o sea no sé o sea no es feo ¿no? pero es como si de repente Stark no sé me imagino imaginemos la cena mejor ¿vale? Stark está practicando aquí siendo noble y todo esto bla 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 se acerca de un par de chicas ¿no? Fer pone la cara de la no y él se acerca a pedir un baile y el sacerdote le dice no para allá no sé me hubiese gustado más que el hecho de que Fer vemos como Fer me entrena para bailar tío no sé no me no sé pero este dron es el que menos me ha gustado no es malo ni mucho menos pero no sé es más no tiene impacto en nada ninguna cena tiene impacto ninguna cena me ha impactado y eso es jodido porque esta niña lleva leche haciéndome esa mierda no sé o sea es muy interesante como el sacerdote le pide bailar y todo a Friene y Friene lo manda a la mierda porque tiene pastel aquí podría haber puesto como otra cena de Himmel ¿no? como ella sí que desazó a Himmel y entonces le acepta ese baile con este para ver sentir algo y no siente nada algo así joder dame algo no es pero que te digo no tiene nada es completamente irrelevante esto es muy irrelevante esto no importa no sé que quizás luego lo pongan así pero me parece estúpido porque me parece que la pava aurora no tenía maldiciones me parece estúpido una mecánica estúpida estúpida que Friene no pueda contra esas maldiciones y esto es que no tenía relevancia no ha habido en ningún momento digamos acercamiento de estos dos no me gustaba porque os habla de Himmel puede ser también no niego eso no niego que soy ahora mismo una perra fanática de Himmel puede ser no y luego el final con el pavo este queriendo adoptar al puto Stark y Stark dice que no es de su hijo no sé y no me gusta nada este capítulo o sea no me gusta es que no me gusta este capítulo y no porque sea malo sino porque noto como que este capítulo es irrelevante lo digo totalmente en serio noto que este capítulo te lo podía saltar y no pasa nada como casualmente y tan plata y tiene que hacer este trabajo es que pero es que no pasa nada ni siquiera me ha dicho el grimorio que ha conseguido es que se supone que me colpió un grimorio una magia nueva y no lo dice ni siquiera que ha conseguido esto es relleno tío es relleno ya veremos si veremos si veremos si me equivoco pero es que literalmente este capítulo es relleno la magia toma la importancia mucho más el futuro bueno más le vale por algún punto una nueva mecánica en el mundo y que me digan por qué cojones Friene no tiene no sé que Friene ha entrenado mil años para que luego para eso tío es que no no de la magia no me ha gustado nada esta nueva mecánica que han puesto para que el sabidote sea útil no me convence no me convenció nada si fuese algo nuevo si las maldiciones fuesen algo que recién se ha descubierto como hemos visto en el mundo el mundo ha avanzado después de la muerte del héroe después de la guerra con los hechizos para acabar con demonios y toda esta mierda y los demonios han desbloqueado también la maldición y por eso Friene no tiene defensa eso entonces te lo compro tío es tan simple como eso ya está arreglado arregladísimo ¿no? ya está pero claro que no sé no me gustó nada como han puesto las mecánicas porque es un montón porque para darle problema el sacerdote ha salido del culo o el bicho este de los cojones refleja magia pero no sacro porque la sagrada es antidemo pero no no podía porque también no refleja magia pero el piso hace algún hechizo mágico raro destello algo así no sé tío no me no me no me no me no me no me no es que intento buscarle algo pero es que no no y bueno esto sí esto ya es va a venir mucha gente estoy 100% seguro estoy 100% seguro que la gente va a decir cualquier cosa porque oh mira el baile oh mira los novios ay pero es que en sí no hay nada aquí tal cual es que me parece relleno es que me cabrea me cabrea porque es que no 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 se me ocurren muchas formas de mejorar el capítulo demasiadas formas de mejorar el capítulo demasiadas formas tal cual como quería tener una escena de baile tío y le puse una escena de baile ya está es como pónmelo en un flashback tío como has hecho todo el rato pongo que jimel estaba bailando con una tía para intentar ponerse a friene y friene se ayudaba mucho la polla ya está algo así no sé sí, sí, sí quiero ver a jimel es la puta mierda si es verdad que os déту que os dé now ро ¡Gracias!